Hablar por teléfono nunca será lo mismo que hablar cara a cara, pues tu voz no podrá transmitir el mensaje con el apoyo de tus expresiones faciales, las cuales son críticas para generar credibilidad en la persona que te escucha, sobre todo en situaciones importantes. Pero descuida, hay una forma de contrarrestar esto. ¿Quieres saber cuál es? Quédate. Esto es lo que se vive. Soy Matías y esto es Coach Social, el lugar donde te enseñaremos a llevar tu influencia, tu carisma y tu confianza al siguiente nivel. Si estuvieras cara a cara con un prospecto, cliente o futuro jefe, hacer llegar tu mensaje con una expresión de seguridad quizás no sería muy difícil. Por otro lado, si tuvieras que hacer lo mismo a través del teléfono, esta expresión carecería de significado. Esto porque quien te escucha no podría ver tu rostro de seguridad. Para ello, podrías reemplazar tu expresión segura por palabras seguras o convincentes como ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Déjamelo a mí! Si quisieras transmitir sorpresa, podrías reemplazar tus cejas alzadas por palabras como ¡Wow! ¡Estoy sorprendido! O ¿Captaste la idea? A esto le llamo verbalizar tus expresiones. Y es que tu lenguaje corporal, como tus expresiones faciales, forman más del 50% de tu personalidad. Por esto, las personas cuando no te ven, podrían tener una impresión errónea de ti. Para transmitir tu personalidad por teléfono, debes convertir tus emociones en sonido. A decir verdad, tienes que exagerar este sonido. Y es que los estudios demuestran que las personas pierden el 30% de energía de su voz a través del teléfono. Digamos que conoces un contacto importante. Al momento de presentarse, le das un apretón de manos y prestas atención a todo lo que dice. Mantienes un buen contacto visual y sonríes ligeramente en los momentos importantes de su conversación. Como resultado, le cae muy bien. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras una venda sobre los ojos y las manos atadas detrás de la espalda? Este sería el equivalente a hablar por teléfono. Si la otra persona no puede verte, tendrás que sustituir tus expresiones por palabras para que sepa que estás de acuerdo o que estás atento. Debes verbalizar el hecho de que estás sonriendo y usar su nombre con más frecuencia para reemplazar el contacto visual. En realidad, el contacto visual también lo puedes reemplazar por un o por un Para que tu oyente sepa que estás de acuerdo, como cuando asientes con la cabeza, puedes verbalizar palabras como Ya veo, que bueno, no me digas, que interesante. Cuando te sientas sorprendido por algo, podrías decir Que sorpresa, o no me digas. Si quieres demostrar tu admiración, podrías decir Que bueno, o me alegro por ti. Y nunca estará de más de mostrar una sonrisa verbal diciendo cosas como Que chistoso o Que divertido. Lo cual me lleva al segundo punto de este video. Asegúrate de transmitir calidez con tu voz como todo buen carismático. ¿Cómo? Sonríe. En un estudio se determinó Que la sonrisa afecta la forma como hablamos Al punto que las personas Fueron capaces de identificar 16 tipos de sonrisa Solo basándose en la voz Y es por esto Que vale la pena sonreír Aún en el teléfono. Si este contenido te pareció de gran ayuda Entonces suscríbete al canal Haciendo clic en el botón de suscripción Y por supuesto En la campanita de al lado Para que puedas recibir notificaciones Cada vez que subo un video nuevo Por cierto Tengo una guía que estoy seguro Te va a interesar Esta te enseñará Tres formas de ser más influyente Carismático Y a tener más confianza Lo cual es el objetivo principal de este canal Solo tienes que visitar nuestra página web CoachSocial.net El enlace está debajo en la descripción Y aquí verás una opción Para dejar tu correo Que te entregará la guía que menciono Y descuida No te llenaré de spam Por otro lado Cuéntame que te pareció este video En los comentarios Leerlos es lo que más me gusta Con esto me despido Y te veré en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!